La Mina y Los Corazones confirmaron el respaldo a Claudia Margarita Zuleta. Artesanas y campesinos de los corregimientos La Mina y Los Corazones en zona rural de Valledupar recibieron la visita de la candidata a la gobernación del Cesar, Claudia Margarita Zuleta Murgas, este miércoles. Acompañada de moradores de esas localidades, Zuleta Murgas, además de dar a conocer sus propuestas, expuso las razones por las que los cesarenses deberán votar a su favor este 29 de octubre para ser elegida como la próxima gobernadora de este departamento. Yo les invito a votar por un cambio, porque ya estamos cansados de lo mismo. Queremos que en La Mina las cosas marchen bien, que haya más oportunidades para seguir adelante. Esto tiene que cambiar y con su ayuda podemos alcanzar la meta. Ustedes pueden investigar mi hoja de vida tanto como servidora y en mi vida personal. Tengo la certeza de que he sido una mujer decente, trabajadora y preparada, sobre todo con las manos limpias, mencionó la candidata a la gobernación del Cesar. En el corregimiento de Los Corazones, Claudia Margarita se comprometió con los moradores de la zona. Una vez se posesione en la gobernación del Cesar, les ayudará a resolver los problemas de alcantarillado, agua potable y servicios públicos. Nueve de los diez estudiantes de Los Corazones pierden el ITFE por falta de preparación, falta de oportunidades. Aquí no hay agua potable, todos tienen que comprar agua en tanques y además los niños no se alimentan bien en la institución educativa. Trabajaremos por eso. La agenda de Zuleta Murgas sigue en Valledupar y para el próximo sábado fin de semana estará visitando el municipio de La Jagua de Ibirico Cesar. Hoy me encuentro en este hermoso municipio de San Diego, visitando a mis amigos, tierra de mi hija, la futura gobernadora del Cesar. Y incursionando en esta campaña política, que con la bendición de Dios vamos a ser exitosos. Invito a todos los municipios del departamento del Cesar que conocen la categoría, las condiciones humanas, morales e intelectuales de Claudia. Así como yo tengo 50 años haciendo cultura en la nación colombiana, ella es heredera de esa cultura y ella lo hereda y lo va a emplear, a utilizar en sus aspectos políticos. De manera que un abrazo a San Diego, a todos los municipios y regimientos de hereda para que me acompañen en este objetivo, en este deseo que tenemos de cambiar de gobierno y de darle prosperidad al Cesar. Nos vamos a seguir viendo porque el discurso de la campaña voy a estar muy cerca de mi hija para que no haya tuteo. Un abrazo, Poncho Zulejo.